Buenas tardes y bienvenidas a todas y todos. A partir de este momento estamos transmitiendo en vivo en redes sociales y podemos dar inicio formal a la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es Guadalupe Salmorán y a nombre de la doctora Flavia Freidenberg y mío, pues les damos la bienvenida a esta nueva sesión del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia 2021. Una actividad, como saben, que forma parte pues del proyecto de investigación e innovación tecnológica, reformas políticas y democracia en América Latina 2021. Les damos la bienvenida a todo el equipo que nos acompaña desde la sesión del Zoom, pero también desde quien, para quienes puntualmente nos siguen desde la cuenta del Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El día de hoy pues nos unimos a luto por la pérdida de María Elena Chapa, una feminista mexicana, pionera y referente en la lucha y representación política de las mujeres. El día de hoy es que estamos aquí todos y todas reunidas pues para discutir un tema que tiene que ver con estos núcleos temáticos. Vamos a reflexionar, vamos a platicar sobre el texto La Paridad en Chile y la lucha por la representación efectiva de las mujeres en política, un texto de Javiera Arce Rifo y Julieta Suárez Cao. Precisamente la ponencia de hoy está a cargo de Julieta Suárez Cao de la de la Pontíficia Universidad Católica de Chile, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Los comentarios a ese trabajo pues serán realizados por Cristian Uribe del programa de posgrado de ciencias políticas y sociales y por Jimena Molina de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Todas ellas pues personas colaboradoras del Observatorio Reformas Políticas de América Latina. La dinámica pues ya la sabemos todas, inicia Julieta con una pequeña presentación de su trabajo de entre 15, 20 minutos máximo, para después abrir una ronda de participaciones, tanto de las personas que se encuentran aquí en el aula Zoom como de quienes deseen formular sus comentarios y preguntas a través desde el Facebook del instituto. Sin más, abrimos contigo Julieta para escucharte sobre tu trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Guadalupe, al Observatorio, al Instituto, a la doctora Freidenberg por la invitación. Un placer estar charlando aquí con ustedes sobre lo que es el primer borrador, creo yo, de una serie de trabajos que vamos a realizar y que probablemente en Chile se van a realizar sobre la implementación de este mecanismo extraño que consiguió la primera paritaria nacional en el mundo, la primera constituyente paritaria a nivel nacional en el mundo. El texto que les hice llegar son los primeros análisis de los datos de una elección bastante extraña y en algunos casos un poco sorpresiva, así que hay muchas puntas para seguir investigando, para seguir pensando, creo que hay además como indicios teóricos para repensar con respecto a la paridad y bueno, que me gustaría escuchar también comentarios, sugerencias, críticas de ustedes para seguir adelante con este trabajo. Javiera y yo, junto con Carolina Garrido, fuimos quienes escribimos el diseño de este sistema de paridad y junto con una organización enorme de mujeres atrás, trabajamos también en el Congreso para lograr su aprobación. Entonces es un desafío ver un proceso que uno vivió tan de cerca también con una perspectiva más científica o con un interés más científico y probablemente en la presentación se me van a escapar algunas anécdotas etnográficas de autoetnografía solo por por haber participado en en el proceso, ¿no? Para mantenerme en el poco tiempo voy a pasar un poco más rápido, no sé por qué, yo pensé que va a ser un poco más larga la presentación, pero por favor córtenme y avísenme si si queda poco tiempo. Bueno, nosotras cuando empezamos a ver el tema de la paridad lo entendimos cómo se entiende paridad habitualmente, esta idea nacida en Francia como una especie de respuesta a las cuotas y a la acción afirmativa y que viene de la mano de tratar de pensar una nueva universalidad, pero esta vez en términos de sujetos concretos, ¿no? De hombres y mujeres. Entonces, si la ciudadanía no es este individuo de la revolución francesa que se pretende neutral al género y que sin embargo es claramente un hombre y si la ciudadanía está compuesta en partes iguales por hombres y mujeres, la idea de la paridad por detrás implica en pensar entonces la subrepresentación de mujeres, creo yo, al menos a mí me convence mucho el planteo de Rainbow Murray, más bien como una sobre representación de los hombres, ¿no? Que una subrepresentación de las mujeres, son ellos quienes acceden a los puestos de poder por su género, ¿no? Y bueno, y detrás entonces una reivindicación, si quieren, normativa de justicia, pero también de democracia, de que la ciudadanía se exprese en su voz, que no es una voz masculina, sino que es una voz dual de hombres y mujeres. Y lo aclaro al principio porque es algo que voy a dejar abierto hacia el final, que me parecería interesante también escuchar sus posiciones al respecto. Bueno, en Chile esto se abre a partir de el estallido social, ¿sí? Una revuelta popular muy fuerte, con todos, ¿no? Con demostraciones pacíficas, con manifestaciones pacíficas, pero también con violencia por parte de algunas personas manifestantes y definitivamente por parte del Estado y de las fuerzas del orden, que genera semanas muy complejas, ¿no? De estado de sitio, de barricadas, de incendios, de saqueos, que no se termina o el gobierno no logra conducir de alguna manera hacia un final, ¿no? Y termina entonces en manos del Congreso con una propuesta de salida institucional muy cercana, digamos, a estas visiones de Elster, de cuando se construyen las constituciones, ¿no? De la clase política atándose las manos. Pues la clase política dice, ok, nosotros no vamos a decidir esto, lo va a decidir la ciudadanía, y se establecen entonces unos mecanismos para alcanzar un plebiscito donde se va a preguntar si se cambia o no se cambia la actual constitución, ¿no? No es una reforma, es un cambio constitucional, y la idea es cambiar la constitución, que en el caso de Chile, data de 1980, y por lo tanto de la dictadura de Augusto Pinochet, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas de las reivindicaciones presentes en el estallido, que eran múltiples y variadas, eran muy difíciles o casi imposibles de realizarse políticamente debido a ciertos bloqueos que la constitución vigente implementaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, este gran estallido se empieza a canalizar institucionalmente, yo no diría, puse que culmina, pero eso es un poco faltar a la verdad, en realidad se empieza a ir canalizando institucionalmente a través de este proceso de consulta ciudadana, ¿no? Y eventualmente de apertura del proceso constituyente. Pero bueno, los antecedentes de la paridad no son solo esta irrupción de la política no institucional, ¿no? El Chile venía teniendo altísima abstención electoral y una cierta visión de sociedad apática, por un lado, ¿no? Si lo veíamos solo con el ojo, si quieran, de las elecciones, de los partidos, de las instituciones más formales, pero con el otro ojo podíamos ver también una sociedad cada vez más movilizada, ¿no? Con importantes movimientos sociales, regionalistas, medioambientalistas, estudiantiles definitivamente, y también el movimiento feminista, que alcanza su apogeo, digamos, con las grandes marchas y las tomas de universidades en 2018, en un proceso que también vivió México, ¿no? Y otros países de la región. En ese sentido, el movimiento feminista en Chile tiene una historia que va a ser súper breve, pero que es muy interesante, porque más allá de todas las luchas por el sufragio, digamos, a fines ya del siglo XX, tiene un rol preponderante en el fin de la dictadura, ¿no? En estos movimientos sociales que ayudan a erosionar el mandato de Pinochet, pero una vez que se da la transición y asume un gobierno civil, la transición a la chilena, ¿no? Una transición muy pactada, muy controlada también desde arriba y por Pinochet mismo y por las fuerzas armadas, el gobierno civil que asume le dice, bueno, a las feministas no hay a todos los movimientos sociales que habían estado presentes en la caída de la dictadura. Bueno, listo, ya está, ya tenemos la democracia, ahora volvánse a su casa, ¿no? Y esto en particular en el movimiento feminista genera una ruptura importante entre las que se quedan con el gobierno, a las que les crean un servicio nacional de la mujer, que también es interesante si quieren para otra punta teórica para pensar la lógica institucional de cómo se incorpora el género, por ejemplo, al Estado, en este caso, queda claramente encapsulado, ¿no? Las demandas feministas en un servicio nacional, no es una perspectiva de transversalización o de gender mainstreaming, ¿no? Queda ahí, en ese lugar del Estado, y otras feministas que no querían participar, que no estaban ni ahí, como se dice acá, con esa posición dentro de la institucionalidad del Estado, que quedan como un movimiento más autónomo y se reivindican autónomos. Entonces queda de alguna manera fragmentado el movimiento feminista, que después ya en el siglo XXI se va a empezar a ir uniendo con reclamos específicos más relacionados a los derechos sexuales y reproductivos, como fue la lucha por la pastilla, la píldora del día después, y como fue después la lucha para la cuota de género y después de la despenalización del aborto en tres causales, ¿no? En caso de violación de la madre, de incompatibilidad fetal con la vida, y de riesgo de vida materna, ¿no? Entonces eso termina de alguna manera recomponiendo un movimiento feminista fuerte que se reconoce ya en su diversidad, ¿no? Con diferentes posturas, y que tiene de alguna manera el ápice más visible en lo que es la revolución de las hijas en Chile, que viene de la mano con el mayo feminista del dos mil dieciocho. Entonces, mientras teníamos esta sociedad que parecía apática, que no participaba en política, que le parecía que los partidos no representaban a nadie, y que era una fuerte impugnadora de la clase política, teníamos una sociedad por debajo, más movilizada, en movimientos sociales, y también en el movimiento feminista. De alguna manera, después del estallido, la paridad también sirve como articulador de este movimiento feminista chileno que se había venido encontrando en estas luchas que se habían dado desde, diría yo, desde el año 2005 en adelante, ¿no? Entonces me parece interesante como antecedente pensarlo así, porque de alguna manera son casi condiciones necesarias, no hubiéramos tenido paridad, no tendríamos paridad, no estaríamos discutiendo la paridad en Chile si no hubiera sido por el estallido social, y si no hubiera sido por un movimiento feminista más organizado, más articulado, y más fuerte, precisamente al al estar más juntos, ¿no? Como les decía, ahí no se ve la foto, qué lástima. Esto se, el estallido social se canaliza entonces en este proceso constituyente que implica un plebiscito para preguntar si se cambia o no la constitución, y en caso de que se cambie, qué órgano debería cambiarla, ¿no? Y ahí había dos opciones, una convención constituyente completamente electa, y otra convención constituyente compuesta por la mitad de los miembros electos, y la otra mitad de parlamentarios y parlamentarias en ejercicio, ¿no? Diputadas, diputadas, senadores y senadoras. Cuando surge este acuerdo por la paz y la nueva constitución, es un acuerdo muy cortito, no llega a tener dos páginas, y realmente dice muy poco, ¿no? Lo único que pone como regla para la convención constitucional es que los artículos de la nueva constitución tienen que ser aprobados con los dos tercios de los miembros presentes a la convención, que fue lo que generó, digamos, mayor debate en el momento que se firmaba el acuerdo, y que fue lo que generó mayor visibilidad y posturas muy encontradas sobre si estaba bien pedir mayorías calificadas, pero un último, uno de los últimos artículos también decía que esta convención se iba a elegir con el sistema electoral para diputadas y diputadas, ¿no? Entonces fue ahí donde nosotras vemos que desde el movimiento feminista, académicas y organizaciones de mujeres que quizás no se reivindican feministas, pero que son organizaciones de mujeres fuertes, vemos que ahí estaba más la trampa, no era tanto en los dos tercios, era en generar una convención constituyente que iba a ser electa con las mismas reglas que estaba en este momento la cámara baja, que son las que están vigentes hoy día, y que esto iba a generar, o que no iba a lograr generar la legitimidad necesaria para una nueva convención. ¿Por qué? Porque estábamos en una fuerte crisis de representación, en ese momento las encuestas mostraban al gobierno con un 6% de confianza, a los partidos con un 3% de confianza, pero al Congreso con un 2% de confianza, ¿no? Entonces si la impugnación era la clase política en general, las mismas reglas iban a producir un Congreso 2.0, una Cámara Baja 2.0, y nosotros ahí vimos la oportunidad que lo que había que cambiar era eso, porque la convención no podía ser un Congreso 2.0, tenía que ser una convención más aireada u oxigenada de alguna forma, y la veíamos paritaria, la veíamos con escaños reservados para pueblos originarios, la veíamos también con la posibilidad de que personas que no militaran en los partidos políticos pudieran presentarse a elecciones, ¿no? Y con eso armamos un proyecto, este proyecto llega a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y ahí se divide, ¿no? Dicen, bueno, ustedes son las mujeres, ustedes se quedan con el tema de la paridad, y eso fue lo que se siguió avanzando en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Acá el primer punto teórico que me interesa hacer es, perdón, está acá, es la ventaja de haber tenido una mala ley de cuota, ¿no? Como la ley que hubiera estado vigente para la convención, según el acuerdo, ¿no? Era la nueva ley electoral que había reformado el sistema binominal en Chile. Esa ley lo que hacía era crear distritos un poquito más grandes, en vez de dos, la magnitud varía de tres a ocho, pero como ven son distritos pequeños y medianos, de hecho la magnitud promedio es cinco y la mediana creo que también es cinco, son distritos chicos, es decir, no es un sistema altamente proporcional, es un sistema que acá se llama con listas abiertas, después les voy a mostrar una foto de la papeleta, donde la gente vota por candidatura individual, pero después los escaños se asignan por lista, ¿sí? E incluía lo que yo diría que es una tímida ley de cuotas, Chile llega entonces a la cuota de género legislativa en el 2015, muy tarde, uno de los últimos, si no el último país de la región, y aparentemente o no aprende nada, o le interesó, digamos, vamos a tener una, un diseño de cuota con pocos dientes, ¿no? ¿Por qué? La cuota no está escrito como, sí. Perdón, tus diapositivas no están pasando, ¿estamos bien? No te creo, ¿la verdad? Sí, ahora sí. ¿Es eso? Ahora está pasando, está en la ventaja de una mala ley de cuotas. Esa, gracias, súper. La cuota, entonces les digo que llega tarde y llega mal, de alguna forma, y que eso fue una ventaja para, para pelear la paridad, la cuota es nacional, no es por distrito, no es un cupo femenino, está escrito en términos neutros, y dice que un partido no puede presentar candidaturas que representen más de un 60 por ciento de candidatas o candidatos de un mismo sexo, en la práctica eso implica un 40 por ciento de mujeres, no hubo ningún partido que presentara 60 por ciento de mujeres y 40 por ciento de hombres, la la cuota es nacional, entonces eso generaba al a los partidos la oportunidad estratégica de ubicar este 40 por ciento de mujeres en los distritos que quisieran, ¿sí? Entonces no, había distritos con muchas candidatas mujeres, había distritos con pocas candidatas mujeres, hubo muchos distritos donde no se eligieron mujeres. Como el voto es por candidatura, tampoco fue posible conseguir encabezamiento en las listas, a pesar de que hay evidencia que muestra que muchos votantes, muchas votantes tienden a votar las primeras personas que están en la lista, no tenía encabezamiento, no tenía mandato de posición, las mujeres podían estar abajo de la lista, eso no tenía ningún problema para la cuota, no afectaba su registro, ¿no? Y además se aplicaba en distritos, como ya les decía, pequeños y medianos, con todo lo que sabemos que eso implica para las cuotas. Después de esta aplicación, Chile pasó de tener un 16 por ciento de mujeres en la Cámara y en el Senado, y terminó con un 23 por ciento, es decir, hubo un aumento, pero es un 23 que está muy lejos de la cuota del 40, digamos, no llega a cumplir, y es un 23 que hoy día deja a Chile en el puesto 98, según la Interparlamentary Union, que de todos los países del mundo está en el puesto 98, en representación de mujeres, es decir, que es claramente una ley insuficiente. ¿Cambió la diapos? Sí, Julio. Bueno, entonces, esta ley, esta mala ley, creo yo, que fue como lo que permitió también salir a decir, bueno, con esto no alcanza, definitivamente tenemos que tener otras reglas para la convención constituyente, es el nuevo pacto social, es la posibilidad de salir con orden y con instituciones, digamos, de una situación social muy complicada, muy violenta de ambas partes, de reconstruir la legitimidad, y esto implicó pensar entonces mecanismos de paridad que no alteraran tampoco demasiado la forma en que el electorado estaba acostumbrado a votar en Chile, y de hecho barajamos la idea, por ejemplo, la más fácil era cerrar las listas, ¿no? Ahora, en un contexto donde los partidos políticos tienen un 2, un 3% de confianza, pedirle al electorado que con voto voluntario estaba votando muy poco, además, que fuera a votar por partidos, nos parecía que no era el momento. A mí personalmente también me complicaba el hecho que con alta fragmentación y distritos chicos, las listas cerradas, si no hay encabezamiento, pueden perfectamente no dar resultados paritarios, ¿no? Entonces nuestra idea fue pensar en un sistema que asegurara la paridad, sin alterar la forma en que la gente estaba acostumbrada a votar, ¿sí? A pesar de que yo soy muy crítica de este sistema que es confuso, porque la gente vota por candidatura individual, pero los escaños se asignan por lista y es difícil explicar entonces a la gente por qué a veces candidates con más votos quedan afuera y entran otros con menos votos individuales, pero porque la lista asumió más votos, ¿no? A pesar de que personalmente soy crítica de este sistema, me parecía que era la mejor salida. Y entonces lo que hicimos fue pensar en un sistema de entrada y de salida paritaria, ¿sí? Entonces la paridad de la chilena, como le dimos en llamar, tiene paridad en las listas, tiene encabezamiento obligatorio de mujeres, total es lista abierta, eran los mismos argumentos antes, no es que les preocupa, igual pueden votar por hombres, eso no obliga a votar por mujeres. Tiene alternancia sucesiva, ¿sí? Y después los escaños reservados que se hicieron para la convención, en el caso de los pueblos originarios el voto no era por lista, sino que era por candidatura individual, lo que se hizo fue que fueran en tándem, ¿sí? Que fueran en binomio y que eso permitiera después corregir para que los escaños reservados también fueran paritarios. Entonces, esta paridad de entrada se combinaba con una paridad de salida. ¿Y cuál era la paridad de salida? Era asegurar que por distrito el resultado tenía que ser paritario, ¿sí? En un distrito de cuatro iban a terminar siendo electas dos hombres, dos mujeres, en un distrito de tres, dos y uno, ¿sí? Dos mujeres un hombre, dos hombres una mujer. Eso nos garantizaba en la conformación un piso de un 45% de mujeres, un techo de un 55%, y al no ser escaños reservados, bueno, la probabilidad de que la proporción final, digamos, caiga más o menos por ahí, ¿no? Nuestra propuesta inicial era una propuesta de asignación paritaria. Si un partido, si una lista asignaba dos bancas, iba al candidato individual más votado y a la candidata individual más votada. Esto no fue lo que se aprobó finalmente. La Cámara de Diputados salió así. Cuando llega el Senado, el gobierno se despierta, que no había estado muy presente en la discusión en diputadas y diputados, y en el Senado se dio cuenta que no, que no quería la paridad, y bueno, y salen con todo a frenar la ley. Y esto, en el caso, digamos, del bicameralismo chileno, termina entonces en una comisión mixta, compuesta por senadores, senadoras, diputados, diputadas, que acuerdan esta fórmula de corrección, ¿sí? Y que iba a ser entonces que si la asignación de escaños no daba paritaria, la persona individualmente menos votada del sexo sobre representado, iba a ceder su escaño a la persona más votada del sexo subrepresentado de su misma lista, ¿sí? Se iba a ir corriendo ese escaño al interior de la lista para garantizar la paridad por distrito. Eso se llamó corrección, este es el mecanismo de corrección. Acá les dejé una foto, no sé si se ve bien, de un voto para convencionar al constituyente. En Chile se vota cruzando la línea horizontal, ¿no? Se la cruza verticalmente, y como ven, se vota solo por una persona. Es interesante, como nota al pie, esta es la gran, la primer gran derrota del gobierno de Piñera, y yo diría casi del presidencialismo en Chile. Chile tiene un sistema hiperpresidencial, en el sentido de que la mayoría de las leyes importantes que sale son mensajes del Ejecutivo, no son iniciativa parlamentaria. Esto terminó siendo una moción parlamentaria de diputadas desde la derecha hasta la izquierda. El diputado fue una coalición muy transversal. En Senado las senadoras de la derecha solo una apoyó finalmente el proyecto, pero fue muy llamativo, por ejemplo, para darles otra instancia, el Congreso, las mociones parlamentarias, lo que hacen las diputadas, los diputados, los senadores, las senadoras, no pueden implicar erogación presupuestaria. Eso es todo, todo eso tiene que ser iniciativa de iniciativa legislativa del Ejecutivo, ¿sí? Entonces esta fue la primera gran derrota del gobierno en la cual una moción parlamentaria llega a ser ley, reforma constitucional en este caso, ¿no? Y bueno, y después tuvo varias, tuvo muchas otras más, Piñera, pero esta fue la primera. Con este sistema electoral, los resultados, bueno, había mucha incertidumbre con respecto a cómo iba a resultar la elección en la convención, ¿no? Principalmente porque la coalición de gobierno de centro-derecha se había unido con la extrema derecha, entonces iba toda junta en las mismas listas, y todo el resto de la oposición, independientes de izquierda, independientes de centro-izquierda, la centro-izquierda, la izquierda, iba toda fragmentada en distintas listas, en muchas otras listas. Entonces, para los analistas, siempre estuvo esta idea de que la derecha iba a alcanzar fácilmente el tercio de la convención, que era lo que se necesitaba, como les contaba en el acuerdo por la paz y la nueva constitución, para bloquear cualquier tipo de cambio, ¿no? Para vetar algunos artículos en la nueva constitución. Sorprendentemente esto no fue así, y esta idea estratégica, ¿no? De ir juntos para que total todos los votos suman como la lista y la gente vota por candidatura individual, armás una lista con, no sé, gente liberal y gente extremadamente conservadora. Yo sostenía que eso podía salir mal, y de hecho creo que parte de esto salió mal, y logró que, bueno, que la coalición de gobierno alcanzara solo el 24% de los escaños, lejos del tercio, ¿no? Y esto generó una alta fragmentación, a pesar de que, digamos, todas nuestras teorías dirían que la fragmentación tenía que ser baja, porque los distritos eran pequeños, ¿no? Porque la oferta estaba fragmentada, se suponía que iba a terminar concentrándose, o haberse dado algún tipo de coordinación de votantes, ¿no? Que dejara muy por atrás a las otras listas. Bueno, esto no se vio, en un contexto de crisis de representación, no es tan llamativo. Hubo una alta votación para independientes, no solo independientes que iban adentro de listas partidarias o de coaliciones partidarias, sino también independientes que iban en sus listas propias, y ningún grupo logra el tercio, ¿no? Y esto separa a la convención chilena mucho de las últimas reformas de lo que se denomina el nuevo constitucionalismo latinoamericano, donde claramente había una fuerza o mayoritaria, ¿no? Como en el caso de Bolivia, o claramente casi hegemónica, como en el caso de Ecuador y Venezuela, ¿no? Esta es una constituyente muy fragmentada. ¿Qué otras cosas encontramos de los resultados? El encabezamiento funciona con lista abierta. De las 68 mujeres electas que no fueron electas por escaños reservados, el 76% de ellas eran las cabezas de la lista, ¿no? Las coaliciones tradicionales, la concertación, la coalición de centro derecha, eligen más hombres que mujeres. Las coaliciones nuevas, los independientes, son los que llevan las mujeres. Esto también es interesante, con nuestro sistema original, digamos, no se hubiera dado así porque la asignación era paritaria. Nosotras también queríamos que hubieran mujeres como de todos los caminos de la vida, y que no quedaran las mujeres de un lado o del otro. Con la corrección se ve mucho más claramente, digamos, este efecto quizás un poco más difícil de disociar de quién puso mujeres competitivas en las listas y qué votantes eligieron mujeres también, ¿no? Y que eso me parece que también da para pensarlo y para estudiarlo más en detalle. A pesar de tener más candidatas que candidatos en estas elecciones, las brechas de financiamiento se mantienen. Son los hombres candidatos los que se llevan principalmente la mayor cantidad del financiamiento, no tanto como en la elección anterior, en la elección con la mala cuota que les contaba antes, donde hubo candidatas mujeres que ni siquiera abrieron cuenta corriente, ¿no? Que eran claramente puestas de relleno en las listas. Pero en esta elección el financiamiento no fue determinante. Hay estudios que muestran cómo, a pesar de que las diferencias eran abismales, el retorno, digamos, por peso invertido en cada candidatura fue casi inverso, ¿sí? Ganaron mucho más las candidaturas con menos plata en promedio. Y eso me parece que es interesante y me parece que es una buena noticia para la democracia en general. Ojalá que se mantenga. La paridad de salida, bueno, cómo funciona este mandato de integración, ¿sí? De la corrección corrigieron solamente dieciséis candidaturas, cinco hombres y once mujeres. Resultaron electos por corrección de paridad en sus distritos o al interior de sus pueblos, para el caso de los pueblos indígenas, ¿sí? Hubo muchas entonces visiones y titulares que decían que entonces fueron los hombres los que se beneficiaron de la paridad y no las mujeres, ¿no? Porque ellos entraron más hombres por corrección que mujeres. Yo personalmente creo que eso no es así. Me parece que el contrafáctico es medio complejo. Yo creo que precisamente también, a ver, se me ocurren dos hipótesis, ¿no? Porque les fue tan bien a las mujeres. Una más clara o más obvia, por ahí, que tiene que ver con la literatura y creo que se podría hacer un buen argumento al respecto, viene de la mano que en crisis fuertes y agudas de representación, las candidaturas no tradicionales ganan, ¿no? En el caso de Chile eso es súper interesante, no surgió un caudillo, un outsider, nadie que lograra capitalizar este descontento. Pero de alguna manera en un sistema con tan pocas mujeres, las mujeres son candidatas no tradicionales, ¿sí? Pero también por el otro lado yo creo que hay algo del sistema que tuvo que ver con esta buena performancia de las mujeres, que es que la paridad de salida, ¿no? Esto de que las mujeres iban a ser electas igual, obligó a las listas, a los partidos, en especial más a los nuevos que a los viejos, a buscar candidatas competitivas y elegibles. Algo que no había pasado con la cuota anterior, ¿sí? Y bueno, ahí también se puede ver que esta diferencia entre organizaciones más nuevas e independientes y organizaciones más tradicionales, que eligieron unas más mujeres y otras más hombres, por ahí nos dicen algo de todo lo que ya sabemos de cómo son los partidos muchas veces los gatekeepers más fuertes para poner mujeres competitivas en las listas, ¿no? Y cómo muchas veces se las usa de relleno. Entonces yo no creo que los hombres se beneficiaron de la paridad, yo dudo que se hubieran elegido tantas mujeres sin paridad. Me parece que la paridad obligó entonces a las listas, a los partidos, a buscar candidaturas que pudieran ganar, candidaturas de mujeres que pudieran ganar, y no ponerlas solo de relleno para poder inscribir las listas. Y para terminar, porque es lo que ya me estoy pasando, los desafíos que implica la paridad. Esto es súper interesante porque Chile ahora es medio como titulares, ¿no? La primera convención constituyente paritaria a nivel nacional en el mundo, esto deja la vara súper alta, va a ser difícil pensar en otra convención que no cumpla con esto, sin embargo, hoy día 9 de agosto de 2021, Chile no tiene paridad. Chile tiene esa cuota horrible que les contaba para la Cámara Baja y para la Cámara Alta, Chile no tiene paridad horizontal para gobernadoras, para alcaldesas, Chile no tiene ni siquiera una cuota mínima para consejos municipales ni para consejos regionales que serían como las legislaturas un poco, no tan importantes, pero las legislaturas estatales, ¿sí? Pues Chile hoy día no tiene nada, no tiene paridad, no tiene nada, tiene paridad la gente que está, las mujeres que están sentadas en la convención. Pero sí tiene la oportunidad de pensar una nueva convención que tenga los fundamentos de una democracia paritaria, ¿sí? Sabemos que en la Constitución no va a quedar el detalle, que eso es materia de la legislación, sabemos que en la Constitución no queda, no va a quedar tampoco el porcentaje de cuota para otros grupos subalternizados, pero es importante, creo yo, que la Constitución proteja esos intereses y proteja también los intereses de las mujeres, de tener unos mandatos de integración paritaria, no solo en cargos selectivos, sino en todos los cargos más cercanos a lo que se da en México, ¿no? Y que tenga también unos mandatos de actuación, porque no alcanza con la presencia, ¿no? Unos mandatos de actuación que obliguen a la transversalización de género, a fallos judiciales con perspectiva de género, a contrataciones públicas con perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también muchas mujeres que pueden llegar, pueden no ser feministas o no estar a favor de la igualdad de género, y es importante que la Constitución proteja esto. Ahora, lo que muestro también estos recintos de la paridad, es que paridad también termina funcionando de alguna forma como un techo para las mujeres, ¿no? Y bueno, y eso me parece que podría pensarse o podría revisarse. Si yo pienso en Estados Unidos y en Ruth Bader Ginsburg, cuando le preguntaban, bueno, señora jueza, cuando ustedes ya son dos o tres mujeres en la Suprema Corte de Justicia, ¿cuándo van a tener suficiente? Y yo decía, cuando seamos nueve. Con paridad no puede haber nueve juezas en la Suprema Corte de Justicia. Yo no sé si es deseable, ¿no? Esto ya es algo normativo, lo podemos discutir, pero claramente es una integración poco flexible que equipara historias de desigualdades muy asimétricas entre hombres y mujeres. Yo creo que Chile tiene que pensar su propia definición de paridad, más aún también teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que pasa ahora en nuestro vecino Argentina, en el cual el Estado ha reconocido el género X, ¿no? Además del masculino y el femenino en la cédula. Entonces, ahí tenés que revisar toda la paridad, porque ¿dónde entra alguien con género X como candidata, ¿no? Y de alguna manera, 2021, también pensar en una paridad con esta visión hombres y mujeres, parece un poco binaria, parece muy rígida para probablemente lo que necesite la sociedad en los años que vienen, ¿no? Más teniendo en cuenta que esto no es una ley, esto es la Constitución, y se supone que no la vamos a cambiar en cinco años, en diez años más, ¿no? Entonces, me parece que es interesante empezar a pensar quizás definiciones alternativas de paridad, sin sacralizar lo que fue la iniciativa francesa, que fue también una iniciativa muy contextual, muy específica para un país que está completamente en contra de las cuotas, ¿no? Y que fue una solución, una innovación estratégica de las feministas francesas. Personalmente, yo no me cerraría a pensar otros tipos de innovaciones estratégicas contextualizadas de feministas latinoamericanas para entender paridad. Pero bueno, no me quiero extender más, este era el hashtag que se usó para paridad, nunca más sin nosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julieta, por esta presentación realmente tan exhaustiva de tu trabajo y de los hallazgos más interesantes que abro en tu trabajo. Ahora abrimos pues la primera ronda de comentarios. Les decía yo, a cargo de Cristian Uribe y de Jimena Molina, vamos a comenzar con Cristian, con sus comentarios. De todas formas, aprovecho para recordarles que pueden ir anotando sus preguntas para quienes nos acompañan de esta aula, pero también desde el Facebook del Instituto donde se está transmitiendo este evento. Sin más, Cristian, a ti el micrófono. Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a mis colegas del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina por la organización de este evento y agradecer especialmente a las doctoras Flavia Freidenberg y Guadalupe Salmorán por invitarme a participar como comentarista de esta primera sesión del semestre del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de comentar un trabajo tan interesante como el que acaba de exponer la doctora Julieta Suarezcado, en coautoría con la maestra Javiera Arce, cuya investigación me pareció absolutamente pertinente para la ciencia política actual, en tanto que presenta un panorama muy completo acerca de cómo se ha desarrollado la lucha por la paridad de género en Chile y cómo, en efecto, ese país suramericano pasó de ser uno de los más rezagados en materia de leyes de cuotas a convertirse en vanguardia mundial gracias a la introducción de la paridad de género en la Convención Constitucional. Desde el Observatorio hemos hecho seguimiento a ese proceso y somos testigos de algo que la doctora Julieta mencionaba en la presentación y es el gran esfuerzo realizado por distintas organizaciones de mujeres, entre ellas la red de politólogas, para hacer de la paridad de género una realidad del Chile. Sabemos también que las autoras de la ponencia tuvieron un rol muy activo en torno a esa demanda, así que aprovecho para expresarles nuestra más sincera admiración y agradecerles por haber compartido esa experiencia con nosotros y nosotras en esta sesión. Todo el equipo del Observatorio estamos convencidos y convencidas de algo que mi maestra Flavia Freidenberg ha reiterado en diferentes espacios y en múltiples ocasiones y es que sin mujeres no hay democracia. A pesar de que la mayoría de los países de América Latina llevan 40 años haciendo elecciones, los actores políticos siguen tomando decisiones de manera excluyente, no sólo con las mujeres, sino también con otros sectores sociales subrepresentados como las personas LGBTI, las comunidades indígenas, etcétera. Por lo tanto, creemos que para que un país pueda ser considerado como verdaderamente democrático, si me permiten ese adjetivo, es fundamental que haya igualdad de género en los procesos de toma de decisiones, tanto al interior de los partidos como en los diferentes espacios de representación política. Y sabemos también que romper esos techos que históricamente han enfrentado las mujeres para acceder a los cargos de representación popular requiere de nuevos acuerdos democráticos como el que acaba de suceder en Chile con la convención constituyente. En este contexto, considero que la ponencia que acabamos de escuchar elabora un excelente y profundo análisis acerca de los antecedentes y efectos de la incorporación de la paridad de género en la Convención Constitucional de Chile. Como todas las personas aquí presentes pudimos constatar, y los que están conectados a través de Facebook, uno de los principales argumentos del estudio es que gracias a la protesta social y particularmente gracias a la lucha del movimiento feminista, fue posible introducir una de las reformas político-institucionales más importantes en la historia del país. Ese argumento me parece muy interesante porque permite ilustrar una idea que hemos venido discutiendo en el observatorio desde hace un par de años acerca del origen endógeno y exógeno de las reformas político-electorales. Buena parte de la investigación comparada se ha focalizado en el origen endógeno de la reforma electoral, analizando especialmente el rol que tienen los partidos políticos en la aprobación de reformas a partir de sus cálculos estratégicos. Pero muy pocos trabajos han dado luces sobre el papel que puede tener la ciudadanía y los movimientos sociales a la hora de presionar esos cambios institucionales. Entonces, considero que el caso chileno, como esta ponencia lo demuestra, es un buen ejemplo de cómo los movimientos feministas lograron posicionar sus demandas e impulsar una reforma institucional que es trascendental para el fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres. En este sentido, me gustaría pedir, si es posible, que profundizaras un poco más acerca de las tácticas o estrategias que emplearon los colectivos de mujeres y el movimiento feminista en general para posicionar la agenda de género en distintas etapas del proceso constituyente. Es decir, usando los términos de la teoría sobre política contenciosa, ¿cuál fue su repertorio de acción colectiva? ¿Fue exclusivamente la movilización en las calles o hubo otro tipo de estrategias como la movilización legal, la búsqueda de aliados influyentes, etcétera? Y si es el caso, ¿cuál de esas estrategias consideran ustedes que fue más efectiva para la incorporación de la paridad de género? Otro argumento que me pareció muy interesante es que las autoras encuentran una relación entre la institucionalización de las coaliciones y la nominación de candidaturas mujeres. Por ejemplo, cuando analizan los resultados de la ley de cuotas de 2017, ustedes señalan que la coalición menos institucionalizada y más nueva fue la que proporcionalmente introdujo más mujeres debido a la ausencia de prácticas excluyentes que las coaliciones de partidos tradicionales sí continuaron reproduciendo. Y una dinámica similar ocurrió en la elección de la convención constitucional. Sin embargo, no me quedó claro cómo están definiendo y operacionalizando ese concepto de institucionalización de las coaliciones, pero además me gustaría saber si en su estudio pudieron identificar buenas prácticas para la inclusión de mujeres al interior de los partidos o coaliciones más nuevas y menos institucionalizadas. Me refiero, por ejemplo, a si estas coaliciones implementaron algún mecanismo de democracia interna para garantizar la paridad de género en la nominación de candidaturas, o si conformaron dirigencias partidistas con igual número de mujeres y de hombres, o qué acciones concretas llevaron a cabo estas organizaciones políticas para cambiar esos valores y prácticas excluyentes que en efecto constituyen una barrera para el acceso de las mujeres a las candidaturas y cargos de representación. Finalmente, me llamó la atención el tema del financiamiento. Las autoras muestran que sigue habiendo una brecha de género muy grande en materia de financiamiento, puesto que las candidaturas masculinas recibieron en promedio el doble de dinero que las candidaturas femeninas, pero a pesar de ello, en esta elección el dinero no fue un factor determinante para los resultados. Creo que este punto merece un mayor desarrollo porque en efecto la experiencia latinoamericana nos demuestra que uno de los principales obstáculos para que la participación política de las mujeres sea efectiva es la falta de dinero o de recursos directos para el desarrollo de sus campañas electorales. Por lo tanto, me queda la duda de cómo hicieron, qué hicieron las candidatas mujeres para subsanar ese obstáculo económico. Y bueno, ya un último elemento que me surgió también a raíz de la presentación es que considero que el trabajo tiene un alcance descriptivo, pero no por eso es menos valioso. Sin embargo, creo que el análisis se enriquecería mucho si sometieran a comprobación empírica algunas de las hipótesis que ustedes sugieren en el paper. Algunas de esas hipótesis, digamos, las plantean de manera explícita y además me llamaron mucho la atención, como por ejemplo, la incidencia que puede tener la ideología partidista sobre la nominación de candidaturas mujeres, ¿no? O la incidencia que pueden tener los mecanismos de paridad sobre la calidad de las candidaturas, tanto masculinas como femeninas, que es algo que ustedes mencionan en la última parte de su trabajo. Yo dejaría hasta aquí los comentarios e inquietudes que me suscitó la lectura de este interesante trabajo. No sin antes aprovechar la oportunidad para felicitar a la maestra Javier Arce, la doctora Julieta Suárez Cabo, por hacerse cargo de estudiar un tema tan importante para la disciplina. Y gracias a todos y todas por su atención. Muchísimas gracias a ti, Cristian, por los comentarios tan puntuales. Ahora toca el turno de Jimena Molina, quien también nos va a compartir sus inquietudes. Jimena, te escuchamos. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas las asistentes del seminario y pues también a las personas que están sintonizando el evento en vivo. Antes de iniciar mi comentario a la ponencia que acabamos de escuchar, quiero agradecer a la doctora Flavia Freidenberg y a la doctora Sal Moran por la invitación a participar en este espacio que ya tiene un buen rato y que además creo que hemos construido cosas muy bonitas e interesantes y productivas. También quisiera agradecer a Axel Hernández por la coordinación administrativa del seminario. Y bueno, la exposición del paper que acabamos de escuchar sin duda resume una investigación de gran calidad académica. Y por ello quiero felicitar a la doctora Julieta Soarescau y por supuesto a su coautora Javier Arce, porque el trabajo que están realizando es integral en el sentido de que sintetiza perfectamente el papel de los y las actoras políticas clave, así como los antecedentes, el proceso y los efectos de lograr una ley que promovió un cuerpo constituyente paritario. No está además resaltar que por primera vez en la historia de la región, una constitución nacional habrá sido redactada por la misma cantidad de hombres y de mujeres representantes. Además, en la integración de la convención, pues como mencionó la doctora, se implementaron otras acciones para dotarla de legitimidad como los asientos reservados para pueblos indígenas y también se abrió espacio a las candidaturas independientes. Este es un triunfo para la democracia chilena que no puede pasar desapercibido. En esta coyuntura, el trabajo que nos expuso la doctora Zona Descao, sin duda, es imprescindible. En primer lugar, porque la convención constituyente paritaria es un fenómeno que no se había visto en la región. En segundo lugar, porque nos presenta un trabajo profundo sobre las condiciones que permitieron que Chile efectivamente tenga una convención constitucional inclusiva y también porque analiza los efectos del régimen electoral de género sobre la representación política de las de las mujeres en Chile. Y bueno, frente a una investigación de esta calidad, pues espero que los comentarios que voy a exponer a continuación puedan contribuir a lo que sin duda ya es un trabajo completo y sobresaliente. Quisiera empezar anotando que me parece que el texto sería más amigable a la lectura si se hace explícito desde la introducción cuál es la pregunta de la investigación que se intenta responder, así como los objetivos de esta, ya sean explicativos o descriptivos. En suma, creo que sería valioso que los apartados del texto se dividan primero en uno teórico, seguido de uno metodológico, para después proceder a la narración cronológica del proceso constituyente paritario. La idea de esta sugerencia es, pues, por un lado, tener las claves teóricas que enmarquen toda esta investigación y, por otro lado, conocer cómo se llegó a los hallazgos. A lo largo de este seminario también hemos aprendido que un paper debe sostener sólo una idea. En ese sentido, me parece que el texto que leímos podría pensarse en relación a tres posibles investigaciones, que si bien están vinculadas, finalmente son distintas. La primera respondería a la pregunta sobre en qué medida el movimiento feminista chileno fue condición necesaria y o suficiente en la promulgación de una reforma que mandatara la integración paritaria de la convención constituyente. La segunda investigación me parece que describe cuáles fueron los efectos de la reforma sobre los niveles efectivos de representación política de las mujeres en esta convención constituyente. La tercera investigación se relacionaría con el papel de los partidos políticos en el proceso de selección de candidaturas y durante la carrera electoral en el contexto constituyente y la manera en que estos seguían por reglas informales generizadas que tienden a perjudicar a las mujeres. Curiosamente, estas potenciales preguntas de investigación diferenciadas coinciden con los apartados del texto. Es por ello que los comentarios que voy a hacer a continuación se enfocan en cada uno de los apartados y sus áreas de oportunidad, ya sea como investigaciones separadas o para consolidar el documento. La primera parte del texto sugiere a modo de investigación que el movimiento feminista y las actoras políticas clave influyeron de manera determinante en la posibilidad de crear una reforma para la integración paritaria de la constituyente. Ahora bien, me parece que el papel de las feministas y las politólogas en la tramitación de la ley de paridad es muy claro. Sin embargo, la cronología presentada en el documento no vincula causalmente la ola feminista en los planteles escolares y el fenómeno de las tesis con el triunfo de tener una convención paritaria. En ese sentido, me parece que hay dos posibles soluciones. La primera es no sugerir tan explícitamente una relación causal entre movilizaciones feministas y el triunfo paritario o hacer un rastreo de proceso que permita vislumbrar claramente en qué medida el contexto de movilización de mujeres incidió en la promulgación de la reforma. Me parece que también es un área de oportunidad importante la inclusión de un apartado teórico que recoja los factores que influyen para que haya reformas de paridad. En este caso sería imprescindible una revisión de literatura que enmarque la hipótesis acerca de que el movimiento feminista y de mujeres en Chile fue una condición que influyó en esto. En ese sentido, me gustaría sugerir el trabajo de Freidenball y Kruk de 2011, que analizan desde el enfoque del neoinstitucionalismo discursivo feminista, cómo el discurso estratégico desde las organizaciones de mujeres fue clave para el cambio institucional y la implementación de cuotas en Suiza y en Francia. Ahora bien, el siguiente apartado del texto estudia cómo la normativa de la paridad sí influyó de manera positiva en la composición inclusiva de la convención constituyente. Me parece que en el análisis comparativo entre la ley de 2015 y la de la constituyente, que es la tabla 1 del documento, el uso del índice sobre fortaleza del régimen electoral de género elaborado por Caminotti y Freidenberg en 2016, podría ampliar la cantidad de dimensiones que se comparan entre reformas. Esto permitiría profundizar el alcance explicativo de la investigación y preguntarse cuáles otros factores distinguen una reforma de otra. En suma, me parece que esa investigación o este apartado podría utilizar el índice ya mencionado para verificar si efectivamente a mayor fortaleza del régimen electoral de género, mayor representación descriptiva de las mujeres. Otra parte de la investigación analiza cómo los partidos políticos influyeron en que las mujeres tuvieran más obstáculos para ser candidatas y también a lo largo de la carrera electoral. Este es un tema muy importante y poco estudiado en América Latina. En ese sentido, la investigación tiene un área de oportunidad súper importante para explicar las dinámicas de género que perjudican a las mujeres al interior de los partidos políticos chilenos. Es decir, con el proceso electoral para integrar la convención constituyente, se presenta la posibilidad de comparar cuáles fueron los factores informales que determinaron la promoción y buen desempeño de las mujeres candidatas independientes y de partidos políticos nuevos y poco institucionalizados en contraste a las mujeres de los partidos políticos tradicionales. Esta investigación podría sin duda dar pistas empíricas desde un enfoque comparado sobre cuáles factores influyen en que las organizaciones de partidos sean menos amigables a las mujeres. Ahora bien, los momentos del texto que leímos, que están dedicados al contenido teórico, tienden a enfocarse en un tema muy específico, que son los procesos de selección de candidaturas al interior de los partidos políticos y las reglas informales generizadas. Respecto de dicho tema, me parece que esa parte podría ser complementada con literatura también sobre cómo las reglas formales también influyen en las posibilidades de las mujeres para ser candidatas. Y sobre las reglas informales generizadas, sugiero incluir los estudios de Berge y Claveria de 2019, de O'Neill, Prusiers y Stuart de 2019 y de Mariela Davi, para complementar en el marco teórico sobre cómo una distribución de recursos, más bien la distribución de recursos de capital político como expertise y acceso a redes clientelares tienden a beneficiar solamente a los varones. Y bueno, ahora sí para cerrar, agradezco a la doctora Suárez Cao por la exposición y a la maestra Javier Arce, pues por lo enriquecedora que fue la lectura de los avances de su investigación. Y pues estoy segura de que esto es un gran aporte al conocimiento sobre democracias paritarias en América Latina. Y espero que esto haya contribuido en alguna medida y muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Sus comentarios fueron muy completos, seguramente la doctora Julieta va a necesitar también verlos por escrito. Bueno, como le adelantábamos, vamos a abrir una primera ronda de reacción de Julieta, creo que ya tiene bastantes apuntos para poder reaccionar un momento para después recoger, híjole, las tan numerosas participaciones que han llegado tanto aquí en el aula como en Facebook. Julieta, si quieres hacer una primera reacción o prefieres que nos sigamos con los comentarios y al final tu reacción final. ¿Qué prefieres? No, la verdad es que tengo memoria de corto plazo, así que anoté algo, pero por ahí si respondo ahora mejor. Prometo hacerlo corto, así dejamos lugar para las demás preguntas, ¿te parece? Buenísimo, gracias. Bueno, muchísimas gracias Cristian y Jimena, realmente se pasaron, una lectura hiper atenta, nos es extremadamente útil. Javiera es medio de la idea de Jimena, cree que esto va a ser un libro, yo soy la que le empujo a que no tiene que ser un libro, pero bueno, ahí veremos. Voy a responder igual, no voy a responder, voy a reaccionar más o menos en orden, porque creo que estoy súper de acuerdo con todo lo que dijeron. Me encantó pensarlo como origen exógeno, Cristian, la verdad que me faltó la etiqueta, no se me ocurrió en ese momento, y eso hablaba de estar tan cerca del fenómeno, me hace acordar a Pamela Paxton, ¿no? Bueno, cuando vemos sufragio femenino, vemos que las causas ya no son estructurales, ¿no? De la democratización. Bueno, estas causas tampoco son causas estructurales de que Chile alcanzó el nivel de desarrollo humano, ¿no? Que no podía ser, que no tuviera tantas mujeres, sino esa agencia, ¿sí? Es acción contenciosa, como bien decís, este, destinada con este objetivo, y el empuje es exógeno, ¿no? Y eso claramente sí, pero también, porque bueno, es medio un mini, no quiero llamarlo laboratorio, pero estamos viviendo una coyuntura crítica, estar en el medio de la coyuntura crítica hace que no podamos entender bien la coyuntura crítica, la deberíamos entender, ¿no? Después de que el legado sea más largo de la coyuntura en que estamos, yo creo que aún estamos, ¿sí? O por ahí estamos saliendo de la coyuntura crítica, pero claramente fue un momento de excepción que permitió entonces que pasaran cosas o que se corriera la frontera de lo posible, ¿no? De hecho, nosotras cuando hablamos, por al menos académicamente, sobre el proceso, contamos que un poco lo que hicimos es, acá en Chile se dice, tiramos el tejo pasado. Bueno, así pidamos integración paritaria en todos los distritos, esto no va a salir. Y bueno, salió. Pero salió precisamente por eso, porque estamos en este momento, estábamos en ese momento además de coyuntura crítica, claramente, como les decía, el gobierno estaba mirando por otro lado. Cuando se mete en la discusión ya había pasado Cámara de Diputados. Y claro, estaba mirando a el desorden todavía que tenían las calles. Nosotros seguimos en toque de queda desde octubre del 2019 hasta ahora, ¿no? Chile no paró de tener toque de queda, estallido social más pandemia. Entonces, de alguna manera seguimos en esa, en esa coyuntura crítica. Y ahí surgen un montón de contrafácticos, ¿no? Si el gobierno hubiera reaccionado antes y por ahí no pasaba, ¿no? Por ahí un montón de estos apoyos que tuvo de diputados y diputadas más liberales de la coalición de gobierno no hubieran estado en este momento. Hay como un montón de mini contrafácticos, este, que son, que son súper interesantes y que vienen de la mano de, de esto y de la, a veces la dificultad de, de poder verlo porque no está todavía dentro de, de eso. El repertorio de acción contenciosa, eh, sí, las calles, pero también, no sé si se acuerdan, ¿no? Del momento de las tesis, en Chile sirvió también como para, eh, como para descomprimir, eh, porque hasta ahora toda la manifestación que se daba en las calles ya quedaba menos gente, habían sido multitudinarias, ¿no? Había habido un millón y medio de personas en la calle que acá es muchísimo, eh, no, no, escala, otra escala, ¿no? Pero después de esos meses y con mayor violencia, cada vez había menos gente en la calle y quedaban solo los, los grupos, este, más extremos, por llamarlos de alguna forma, y la policía y los militares, ¿no? Con, eh, toda la violación de derechos humanos que habrán visto, las personas, eh, sin ojos, este, todo lo que pasó en ese contexto en Chile. Y las tesis fue una forma de mostrar que, bueno, se puede estar, se puede ocupar la calle de manera pacífica. Entonces creo que eso también fue un cimbronazo, eh, súper interesante. Entonces, la calle definitivamente, eh, y después un montón de estrategias legislativas, eh, que por ahí a mí son como ñoña las que más me interesan, pero, ponele, eh, cuando presentamos esto en, en diputados y diputadas, eh, a la vez, como también había una organización de mujeres abogadas que la tenían súper clara en la tramitación legislativa, ellas también lo presentaron con una senadora por el Senado. Dijan, si se caen diputados, va Senado. ¿No? Como que empezamos a jugar a la ruleta, jugamos a blanco, a negro, rojo y cero, ¿no? Jugamos en todos lados. Después, esto no fue una ley ordinaria, porque Chile tiene control de constitucionalidad preventivo, y todo esto que beneficiaba a las mujeres en un contexto de una constitución muy conservadora, podía ser fácilmente declarada anticonstitucional. Entonces, que hicimos fue presentado como reforma constitucional. Por definición, una reforma constitucional no puede ser anticonstitucional. Eh, esto requirió mayor cantidad de votos, ¿sí? Pero zafamos del control preventivo. Tenemos un montón de cosas que, eh, si no hubiera sido por estas otras mujeres abogadas especialistas en tramitación legislativa y por el apoyo de diputadas y diputados, a nosotras por ahí se nos hubiera escapado. Especialmente hablo, eh, a término personal, como académica rata de biblioteca, ¿no? Que no, que no tiene, no tiene tanto, no había recorrido nunca tanto los pasillos de un congreso en mi vida. Entonces, hubo un montón de estrategias, eh, para mí que fueron, eh, súper interesantes. Una estrategia mediática muy fuerte, periodistas que se pusieron, periodistas mujeres que se pusieron también, eh, al frente de todo esto. Por eso digo que es una coalición en realidad hiper amplia. Eh, piensen de vuelta, toque de queda, muchas de estas cosas pasaban virtualmente, redes sociales, súper importante. Y después de la pandemia, ¿no? Estallido conectado con pandemia, casi que una vez que se desocupó la calle, toda la política pasó a ser virtual. ¿No? Y eso, voy a volver a eso para, para responder por ahí lo de, lo del financiamiento, que se me ocurre como hipótesis también, ¿no? Cambió la forma de hacer campaña. Cambió muchísimo. Estas elecciones se tuvo que postergar porque eran en medio de la segunda ola, y no había campaña territorial. Eh, entonces ahí hay un peso distinto que podemos pensar quizás en el poder del dinero cuando la campaña pasa a ser diferente, cuando deja de ser territorial. Eh, por otro lado, también se me ocurre la hipótesis de que una impugnación fuerte de la clase política venía de la mano de estar capturada por intereses económicos, ¿no? Y y como a veces un un gran financiamiento terminaba siendo una desventaja, porque te juntaba, ¿no? Te pegaba a estos grupos económicos que son los que se roban el agua, las pensiones, ¿no? Hablando como en en jerga de de las demandas, ¿no? Eh, entonces también eso es complejo, en este caso es como, es un caso muy especial, yo no esperaría ver que en las próximas elecciones, eh, el poder del dinero siga siendo inversa, estaba buscando los datos para para decírtelos, y mirá, cada convencional elegido por la coalición de gobierno, por las por la derecha, le costó ciento doce coma ocho millones de pesos, mientras que cada independiente de la lista del pueblo fue electo con tres coma ocho millones, es decir, es enorme la diferencia, el bajo retorno a la inversión. ¿Qué es institucionalizado? Es permanencia, digamos, las coaliciones estas existen desde fines de los noventa, ¿no? Y esta nueva es dos mil dieciséis, dos mil quince. Pero tampoco es nueva o vieja, porque hay un partido nuevo de la coalición de centro derecha, pero que se unió a la coalición, ¿no? Entonces hay algo ahí entre coalición y partido que hace difícil a veces pensar cuál es la unidad de observación realmente que estamos viendo, y que eso también es interesante. Yo no creo que se pueda hacer mucha inferencia causal de esto, para mí toda la inferencia es descriptiva, esto parte también de los comentarios de de Jimena, que me encantaron, mil gracias. No es un trabajo deductivo, es un trabajo inductivo, que busca, ¿no? A partir de observaciones, subirlas teóricamente. Entonces es difícil tener como un marco teórico a aplicar, porque el proceso es inverso, ¿no? Es un análisis más inductivo que deductivo. Me complica pensar también en una inferencia causal por esto que te decía, si realmente estamos en el medio de una coyuntura crítica, ¿no? La definición de coyuntura crítica es random, es azarosa en muchos casos, es contingente. Entonces la causalidad va a venir después, cuando entendamos los legados y qué es lo que pasa, pero en este momento yo al menos desde mi forma de entender la metodología en ciencias sociales lo veo un poco complicado. Pasa algo parecido con los partidos, es difícil ser muy partidocéntrica justo en esta elección donde las listas de independientes fueron tan fuertes, ¿no? Y es loquísima, porque yo me acuerdo cuando dijimos, bueno, ¿cómo incluimos a los independientes? Digo, bueno, supongo que no sean candidaturas individuales. Me parecía hiper oximorónico pensar en una lista de independientes, era, no sé, no sé cómo todo circuito a la cabeza, no tiene sentido, como una lista de independientes. Y al final, claro, es que no es el independiente de los noventa que yo tenía en la cabeza, ¿no? Como esta figura centrista que dice, yo no soy de izquierda ni de derecha, soy independiente, a veces voto para un lado, a veces voto para el otro. Estas no son independientes, son activistas de organizaciones sociales, si quieren, hay un fenómeno, por ahí que a Flavia puede ayudar, creo que Javiera puso algo de la Chloe Mus, pero hay un fenómeno mucho más populista, de un estallido social, de demandas muy específicas, que se articulan en este universal, que es la dignidad, ¿no? Que es lo que une todas estas demandas que son hiper diversas, que, pero a la vez es rara porque es un populismo sin liderazgo, ¿no? Es esta unificación en este significante vacío que es la dignidad, que incluye pensiones, educación, salud, temas de género, temas de discriminación, LGTBI, QMAS, temas ambientales, temas animalistas, temas de pueblos originarios, ¿no? Todo unido en esto, y la lista de independientes son esas personas, son esas personas de esas organizaciones, no es la misma categoría de independiente que yo tenía en la cabeza cuando pensaba candidaturas independientes, y eso es interesante, entonces, pero es difícil hacerlo partido céntrico, porque además hay como, hay una resistencia muy grande a llamarse partidos, a pesar de que son organizaciones que presentan candidaturas a elecciones, para mí son partidos, y yo lo quiero llamar de otra forma, pero hay mucha resistencia a pensarlo como partido. Súper de acuerdo a lo de fortaleza de la cuota, sí, está implícito, pero sería mucho mejor hacerlo por dimensiones, de hecho, en el trabajo que citamos, que hice con Carmen Lefulón para la anterior, habría que hacerlo definitivamente con esta, lo que pasa es que también ahí nos metemos en el otro tema, ¿no? De que paridad no es cuota. Y ahí, y volvemos un poco al final, ¿no? De cómo entendemos a la paridad, y si, y bueno, nada, eso, eso son cosas que estoy pensando además actualmente con, con miras a la constitución, entonces se me mezcla un poco. Lo de discurso estratégico, sí, me encanta, lo voy a, lo voy a tomar. Todo lo que es al interior de partidos, instituciones informales, electorate, y todo eso va a ser la tesis de Javiera que se va a votar a UCL a hacer el doctorado, y luego va a haber en distintos partidos de América Latina, ella quiere ver en particular partidos de izquierda o centro izquierda en Brasil, Chile y Bolivia, ¿no? Y cómo son estos procesos al interior, porque no hay tantas instituciones formales que impidan lo de la mujer, de hecho, todos los partidos ahora se consideran feministas, tienen una vicepresidencia de la mujer, tienen paridad en todos los órganos de la comisión de los partidos, y sin embargo, no nominan mujeres competitivas. Entonces es todo, es todo paralelo, digamos, a la estructura formal de estos partidos que han prestado mucho lip service, se dice en inglés, ¿no? Como para la tribuna, esta idea de feminismo, pero que en sus prácticas más anquilosadas, más habituales, más consolidadas, las mujeres no están, por más que sean la mitad de todos los órganos de decisión de partido en todos los niveles territoriales, ¿no? Entonces eso también es interesante. No sé si cubrí todo, pero bueno, ahí creo que el gran ausente en esto y en mi presentación es todo el tema de pandemia y COVID, que creo que también explica, o explica entre comillas, o también da cuenta de todo lo extraordinario, en el sentido de no ordinario, de raro, de campañas virtuales, ¿no? Y de que mucho de todo lo que sea de la política no pasa tanto en las acciones usuales de campañas, candidaturas, etcétera, sino que se ha movido mucho al terreno de lo virtual. Y bueno, hay que ver si eso no nos llegó para quedarse. Pero bueno, no hablo más, así escucho más preguntas. Muchísimas gracias, Julieta, por estas primeras reacciones. La verdad es que tu texto ha levantado muchísimo interés. Tenemos una serie cuantiosa de preguntas y de intervenciones. Voy a tratar de darles cabida a cada una de ellas, solamente les voy a pedir de verdad que seamos muy esquemáticos y que si teníamos una pregunta más o menos similar a nuestra anterior, a alguien que haya preguntado anterior, pues no, no seamos repetitivos. Y voy a empezar con las preguntas que nos han llegado desde la cuenta de Face del Instituto y la primera pregunta reza así. ¿Qué mecanismos de paridad a nivel subnacional, gobiernos locales o alcaldías incluye su constitución? La otra es, ¿qué opinan de mecanismos que obligan a mujeres a encabezar listas en gobiernos locales o alcaldías? Luego también nos preguntan, bueno, es un comentario que termina con una pregunta, pero el que tengan paridad no se asegura que las mujeres obtengan un curón. Necesariamente impulsen las políticas de género. Hay quizá de ultraderecha que al contrario tengan en su agenda una política totalmente opuesta. ¿Cómo se podría asegurar que se impulsen estos temas? Espero haber sido clara. Luego, una pregunta más, siempre desde la cuenta del Face. ¿Cómo está integrada la legislación de cuota de género en Chile? Es decir, para una elección de senador, diputado, gobernador, alcalde, regidor. Son muchas preguntas. Entendiéndose que existen elecciones en diversa temporalidad y espacialidad para cada una de las mismas. ¿Existe alguna rotación? Es decir, en una elección correspondió a elegirse a mujeres para respetar la cuota de género y en otra elección no. ¿Cambia el género a elegir para las candidaturas? Bueno, quizá esta te la pongo aquí por escrito en el chat porque no sé si la referí fielmente. Luego tenemos la pregunta de Armando que Armando la voy a leer para ahorrar en tiempos aquí en el chat y nos dice Felicitadas por el trabajo, muy interesante. Dentro de los desafíos que tiene la convención constituyente es sentar directrices o bases en una sociedad paritaria como lo indicó Julieta. El estudio abordará en algún momento el perfil o trayectoria de las mujeres constituyentes para poder generar hipótesis sobre si se llevarán o no una agenda en favor de las mujeres. Esto porque en algún momento Julieta dijo no, no va a quedar y eso denota un cierto pesimismo porque esa expresión tiene alguna hipótesis que sostenga esta apreciación. Y ahora sí, abrimos la oportunidad para que quien se ha anotado aquí en el chat refiere a sus preguntas. De nuevo, solamente muy concisos y esquemáticos y comenzamos con Cristian. Cristian Jaramillo. Perdón, Guadalupe, y si respondo súper breve a esto y hacemos otra ronda, ¿te parece? Porque si no se me van a perder. Perdón. Gracias. El cerebro pandémico. No hay paridad en ningún lado, no hay cuota, solo la cuota es la única cuota que decía para el Senado y Cámara Baja. No hay nada a nivel subnacional, ni local, ni regional. De hecho, Chile elige por vez gobernadores y gobernadoras regionales en mayo de este año. Hasta ese momento eran designados por la presidencia. Así que es todo tierra virgen para pensar mecanismos y diferentes mandatos. Totalmente de acuerdo. La paridad no implica la igualdad de género, en absoluto. Hay hombres que luchan por la igualdad de género y mujeres que no están de acuerdo con eso. Entonces, al menos en la Constitución, nuestra idea es que además de los mandatos de integración, porque nos parece que la presencia es relevante. También haya mandatos de actuación, que era lo que les hablaba antes, y que era la necesidad de incorporar perspectiva de género, o mejor, transversalización de género en todos los organismos públicos, en los organismos autónomos, también en los cargos selectivos, en las cortes, en incorporar, por ejemplo, tratados de derechos humanos con rasgo, con rango constitucional, en los cuales la igualdad de género sea uno de los principios rectores, ¿no? Entonces, más allá de las personas que estén sentadas en los cargos, es importante que exista un mandato constitucional para actuar de esta manera. Entonces, no lo vemos solo como mandatos de integración, sino también tiene que haber mandatos de actuación. Les puedo dar un ejemplo. Hicimos una propuesta de reglamento para la convención constitucional, porque también otro problema que teníamos era, bueno, conseguimos la paridad, pero sabemos, por experiencia comparada, que ese acceso no necesariamente se traduce en un ejercicio del poder, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas podemos pensar de integración en las comisiones, en las presidencias, que puedan ayudar a que este acceso sea ejercicio? Pero también, ¿qué podemos pensar con respecto a violencia política en razón de género? Chile no tiene ley, sabemos que cuantas más mujeres acceden al espacio público, estos casos aumentan, pero también sabemos que estas mujeres, que ahora tenemos 77 sentadas ahí, lo más probable es que tengan doble, triple jornada, trabajo de cuidados, ¿no? De trabajos no remunerados, que hacen que no puedan estar, a veces, participando en un pie de igualdad con los hombres que no tienen estos temas. Entonces, creo que también todo el tema de cuidados es súper relevante para pensar la igualdad de género, ¿no? Se tiene, tiene que haber recursos para que estas mujeres puedan, como lo hacen los hombres, delegar estas tareas de cuidado para ocuparse en pie de igualdad. en la constitución, en la constituyente, la pregunta de Armando. Sí, creo que sería interesante ver el perfil de las mujeres constituyentes, ya lo estamos haciendo, hay como un, no sé, no les gusta llamarse bloque ni bancada porque eso es de congreso, hay como un grupo de mujeres feministas bastante convencionales, feministas, transversal, que serán alrededor de 40 de los 155 miembros, así que son bastantes y que tienen mucho empuje y que están en todas las comisiones, y estuvimos analizando los programas, ¿no? Con los que llegaron a la convención, pero ahora nos va a interesar mucho más analizar cómo votan, ¿no? Cuáles son los temas que empujan, cuáles son las propuestas, con qué organizaciones trabajan, sí. Totalmente hicimos una postulación de financiamiento para seguir esto, ojalá que salga y podamos tenerlo una vez que termine la convención, que otra cosa que no dije, es que tiene un año, así que en julio del año que viene ya tiene que estar el nuevo texto constitucional y después va a ser sometido a plebiscito, así que se ratifica o no. Ay, no sé en qué momento dije que no va a quedar y en qué momento estuve pesimista, soy bastante optimista, creo que por la media chilena, creo que soy tipo sobre de la media de optimismo. No sé, Armando, ahí me olvidé, por ahí después si querés preguntarme con la voz y hacerme acordar, me siento medio en terapia, por ahí fue un lapsus, pido perdón, después te pago la consulta. Ahora sí puedo responder las demás preguntas, Guadalupe. Muchísimas gracias, Julieta. Bueno, me encanta, aparte de que intentas responder a las preguntas puntuales, el hecho de que hayas estado tan involucrada, te permite darnos más detalles. Ahora sí, ya no me robo más tiempo, tenemos siete intervenciones. Comenzamos ahora sí contigo, Cristian Jaramillo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Julieta. Un gusto y de verdad felicitarla nuevamente por el estudio, ha sido un trabajo de investigación bastante importante. Yo me quería enfocar en algo que también mencionó Cristian Uribe, que es sobre el tema de financiamiento, ¿no? En una de las secciones de su texto usted indica de que a pesar de la existencia de la paridad y a pesar de la existencia de la alternancia, aún existe un desbalance entre las campañas de los varones con las campañas de las mujeres, ¿no? Y creo que la experiencia peruana también demuestra en la selección general de 2020 no hemos tenido paridad y alternancia por primera vez en toda nuestra historia y también demuestra de que efectivamente no se juega con un mismo piso en cuanto a las candidaturas de varones y candidaturas de mujeres. Pero lo que me llama la atención es que el caso chileno en el 2017 con su ley de transparencia, ni algunos incentivos para que los partidos involucren a más mujeres como diputadas y senadoras, ¿no? Los partidos, si una diputada o una senadora llegaba a su puesto, llegaba a obtener una curul, al partido se le da una remuneración monetaria de 500 unidades de fomento, ¿no? Que esta legislación empezó en el 2017 y curiosamente su texto dice que no ha habido un efecto o lo suficientemente oportuno sobre esta ley o esta iniciativa, ¿no? Entonces, la mi pregunta era, ¿qué más hacer? Si a pesar de tener un incentivo monetario detrás y por ejemplo en el Perú, a pesar de que la norma es bastante taxativa y si tú no tienes paridad no puedes presentar la lista y no puedes participar y no hay válvulas de escape ni nada de esto, ¿por qué seguimos con este desbalance? Yo entiendo que puede ser tal vez porque nos enfrentamos a instituciones patriarcales históricas con larga historia detrás, pero no sé cuál sería una estrategia más para poder añadir y poder igualar estos suelos, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Cristian. Ahora escuchamos a Karen Garzón. Karen. Muchas gracias, Guadaluca. Buenas tardes. Quiero felicitar al Observatorio de Reformas Políticas de América Latina por la organización de esta interesante charla que nos permite tener una mirada comparada de Chile, tanto con nuestros países como con los diferentes proyectos que nos encontramos elaborando actualmente. También quiero felicitar el trabajo de la doctora Julieta Suárez Cao y de Javier Arce, autoras de este interesante texto, y el de mis compañeros Cristian Uribe y Jimena Molina, Jimena Molina, perdón, comentaristas, quienes realmente se han lucido con sus aportes. He disfrutado mucho la lectura del texto, escuchar los valiosos comentarios, y efectivamente desde la región hemos visto con mucha atención todo el proceso de la constituyente de Chile, y me parece que es un avance importante, no solo por el hito histórico, que evidentemente lo es, sino también relativo a la paridad. Sin duda este hito marcará una hoja de ruta para trabajar por las cuotas que lo mencionaba la doctora Julieta, también por la paridad en las normas formales de futuros procesos electorales, y me gustaría saber un poco más la experiencia personal de la doctora Julieta, desde la academia, desde los colectivos también feministas que trabajaron y contribuyeron de manera sustancial, y también me gustaría hacer un poco énfasis en qué aprendizajes resalta usted de este proceso, y cuáles considera que serán los próximos retos. Tenemos una elección a finales de este año, próximos procesos electorales, y me gustaría hacer un énfasis en esto, para que sea algo sostenible. Muchas gracias. Gracias Karen. Ahora escuchamos la pregunta de Julio César. Sí, muchísimas gracias y felicitar. Bueno, esto voy a ser muy breve. En una parte del texto, lo apunté aquí para que no se me olvidara, se menciona que la nueva coalición no habría institucionalizado las prácticas excluyentes contra las mujeres, como sí lo han hecho los partidos tradicionales, ¿no? En esta parte del texto en la que separaba, digamos, el nivel de paridad entre los partidos tradicionales y las nuevas coaliciones, y en ese sentido, tengo una pregunta de saber cuáles y cómo se institucionalizan estas prácticas excluyentes en los partidos tradicionales, ya que teniendo identificadas estas prácticas, podría representar un área de oportunidad en el nuevo proceso de reforma de Constitución de Chile, referente al tema de la democracia interna de los partidos políticos. Gracias. Gracias a ti, Julio. Erika, Erika López, te escuchamos ahorita. Hola, buenas tardes. Un gusto nos volvamos a reencontrar en este segundo semestre 2021. Julieta, un gusto leerte y además escucharte, porque cuando iniciaste la presentación del trabajo que tienes con Javiera, lanzaste unos denunciados muy provocadores que a mí me gustaría y que se vinculan con lo que yo estudio y que me gustaría que aparecieran, o sea, poderlos encontrar. Capaz que al final, cuando este apartado de los desafíos ante la oportunidad, ¿no?, de constitucional, porque tú iniciaste esta presentación enunciando ese sujeto cartesiano de la modernidad, que no es neutro, e hiciste referencia a las cuestiones binarias. Pero después te quedaste ahí y yo me quedé preocupada por lo que leí en tu página 19 de un párrafo que abordas justamente las ocho candidaturas LGBT que hubo. Pero después, al cierre de tu exposición, refieres al caso argentino, hablando de el género X en la cédula. Entonces, esto me hace repensar, yo ya tengo un buen rato que soy crítica cuando se estudia la paridad, porque ya no me alcanza a comprenderla en términos binarios, no me es suficiente, y no me es suficiente por un problema que se está suscitando. Colegas, activistas desde la CEDAO están hablando que con las cuotas LGBT se peligran los derechos de las mujeres, y es que hay una visión de pensar, y por ahí tú en un párrafo al final de la página 19 refieres a las personas, hombres y mujeres cis, y las personas del género fluido. Y qué tanto, me da gusto encontrar esta apertura en tu texto, me da mucho gusto porque a veces es muy difícil encontrarlo cuando se habla de paridad, porque hay que atender, yo creo que sí es muy urgente, por eso en el caso mexicano, y no sé, me gustaría saber qué pasa con Chile, tengo algunas referencias, pero el caso mexicano hay un problema cuando se hacen cuotas para la diversidad sexual y de género, porque no saben dónde colocar a las personas trans, no saben dónde ponerlo, entonces si se van al 50% de las mujeres, las mujeres viene un pánico moral, y decir, nos están quitando derechos, no si viene, y aquí hay una intención que, y por eso vuelvo al inicio de tu presentación, cuando enuncias el sujeto cartesiano, es que estamos en el binarismo, como que la lucha de la paridad se ha dado en el binarismo, sin embargo, ya no es suficiente, tenemos que pensar en la diversidad humana, si queremos seguir pensando, es decir, la manera como se ha hecho las políticas constitucionales y electorales, es seguir pensando, y yo te leía cuando refería a que en el primer lugar de la lista deberían estar las mujeres, y luego los sexos alternados sucesivamente, cuando yo leo estas cosas, yo me, a mí me da pánico, porque, y lo dice, no lo dices tú, lo retomas, no, de la constitución, porque, porque seguimos pensando que la idea de lo masculino y lo femenino está genitalizada, no, o sea, está, atraviesa por los genitales, y entonces es cuando los sistemas electorales que empiezan a abrirse a esto no saben qué hacer con las cuotas, porque no están comprendiendo la diversidad, que los hombres y las mujeres somos diversos, somos diversas, somos diversas, y entonces es cuando no saben a dónde pellizcarle, a qué 50%, no sé si me entiendas la expresión mexicana, perdón, pellizcarle, la parte, la cuota para lo LGBT, entonces, creo que, a mí me gustaría mucho por lo que planteas, cómo ir a los desafíos, y creo que ahí está, ¿no?, porque, porque Argentina está dando, está dando el paso, está, está colocando en este terreno la concepción del sujeto, porque ese sujeto político, que es la ciudadanía, es un sujeto humano y es un sujeto social, y entonces tiene una complejidad que ya no nos alcanza solo a partir de los esquemas biologicistas con los que se instaura la modernidad, y creo que de esas discusiones no, lo, la paridad no puede, porque si no están causando mucho ruido, por ejemplo, las colegas activistas y académicas que están en la CEDAW, ¿no?, con esta situación, y creo que tu trabajo me gustaría, ¿no?, como, como, como eso. Son tres cosas, pero ya para no robar tiempo, solo me quedo con esta, que es la que más me importaba, y felicitarles a ti y a Javiera, y fue, este, un gran disfrute leerles, Julieta, gracias. Muchas gracias, Ceri, igual tendrás oportunidad de mandarle tus comentarios a Julieta por escrito, y antes de dar una palabra justo a Flavia, nos preguntan en el, en el Face, dice, ¿cómo ha enfrentado Chile este problema desde el ala institucional y social? Ahora sí, Flavia, te escuchamos, a ti, querida. Muchísimas gracias, querida Bobada. Estoy muy emocionada porque este seminario, que hoy ya cumple dos años, nuevamente nos está enseñando muchísimo, y agradecerle enormemente a mi querida Julieta su tiempo y su buena disposición de estar aquí con nosotros, en este observatorio, que también es suyo, presentando esta investigación. Yo creo como, como Javi, a quien también felicito, que tienes un libro, ahí no hay un paper, ahí hay un libro. Ya te encontré, ya te hice, ya te lo armé, tengo seis capítulos de tu presentación. Así que esta idea de que un paper, una idea, como bien te dijo Jime, no la estás cumpliendo, hermana, acá tenés un montón de ideas, y yo creo que sí, que es un libro. Tengo un montón de comentarios que surgen del paper y que surgen de aquí, luego vamos a hablar, seguramente, como hacemos todos los días, más cuando tengas tiempo, pero a mí me gustaría un poco también porque estamos escribiendo un libro colectivo sobre representación política, como bien sabes, con el equipo de investigación del observatorio, y hay cosas que han salido aquí que tienen, que me gustaría puntualizar. No voy a retomar la idea sobre el tema de la paridad y la diversidad, porque creo que la maestra Erika lo ha hecho muy bien, pero sí me gustaría invitarte a repensar la paridad como 50-50. Esta tensión aquí, digamos, en los países que ya han avanzado más, como México, ya no se considera que es rígida, se considera que la paridad es flexible, y que el grupo subrepresentado, cuando hay que tomar decisiones, es el que hay que beneficiar. Y en ese sentido, Line Barreiro, para ONU Mujeres, en su momento, en la hora de la igualdad, ya teorizó, escribió sobre esto. Así que yo creo que sería bueno tomar ese ejemplo y ir a la legislación española, porque la legislación española también, ellos no hablan de paridad, como tal, aunque en su momento discutieron esto, sino como una cuestión más flexible, no 50-50. La otra cuestión que sí me gustaría llamar la atención es que si el populismo no tiene liderazgo, entonces no es populismo. Como bien me enseñó mi maestra Julieta Suárez Pau, las categorías dicen cosas, entonces será otra cosa, pero no será populismo. Y creo que sería importantísimo, Juli, que desmenucen el paper en varias partes. Creo que hay un paper sobre el origen de la reforma, las condiciones y los antecedentes que llevaron a eso. Yo lo hablé con Juli, con Jime en su momento, cuando hablamos de los comentarios a tu paper, creo que Tarro te puede ayudar muchísimo, porque yo creo que hay una estructura de oportunidad política que genera desde el entorno institucional chileno elementos que favorecen la movilización. Entonces yo creo que ahí tienes una idea. Con Cristian en su momento escribimos un paper que está ahí en el cajón, que en algún día retomaremos, sobre los orígenes de las reformas. Y ahí es donde planteamos endógenas y exógenas, te la pasamos, por si te ayuda. Pero yo creo, Juli, que tienes que ir a Tarro. Yo sé que esto es inductivo, yo sé que están reconstruyendo, y felicito eso, es genial, pero yo creo que tienes una teoría que te puede ayudar. Ahora, hacer la inversa, la lógica de la investigación, no es la lógica de la presentación de los resultados de la investigación, yo creo que la puedes hacer deductiva. Sobre todo pensando en dónde lo quieres ubicar al paper, porque si lo vas a querer publicar en un journal, como creo que debe ser, te van a ir a, por los comentaristas, te van a ir por, necesitas una entrada teórica. Y yo creo que Tarro te puede ayudar ahí, Macadam también, por el tema de lo simbólico, Macadam McCarthy. Yo creo que hay otro paper, y hay un hallazgo importantísimo, Juli, que hay que ponerlo ya sobre la mesa, es listas abiertas y encabezamientos. Perú tuvo esa discusión, como bien sabes, pero si Chile dio esos resultados, eso es un paper en sí mismo, eso es party politics, ya. Porque eso es lo que está hoy discutiéndose. O sea, seguimos con la discusión de que solo listas cerradas y bloqueadas ayudan a la elección, pues evidentemente no. Si las mujeres están en los puestos competitivos, aunque sean listas abiertas, o si las mujeres tienen prestigio reputacional, pues entonces las van a elegir. Y eso es hoy una de las grandes preguntas, entonces yo creo que este caso abona la discusión de la elección de las mujeres y el tipo de listas. Hay otro elemento, que yo se lo dejaría a Javiera para la tesis, que tiene que ver con nuevos independientes y quiénes son los independientes. Yo ahí discuto quiénes son independientes o no. Bueno, ya sabes que yo soy en eso, soy media cerrada sobre los independientes, pero bueno, no solo en eso, también en otras cosas, pero yo creo que ahora venirme a decir que no, los independientes son, no son independientes, independientes son los que no son partidos, punto. Ahora, que haya independientes que no quieran usar el nombre de partidos, eso fue Ecuador 1990, eso fue Venezuela, eso, todos los que tuvieron crisis de representación, les pasó lo mismo. O sea que Chile no es original en eso, le pasó exactamente lo mismo que le pasó a cualquier país que ha tenido crisis de representación, solo que la salida de esa crisis, o el intento de salida es distinto. Eso sí es diferente, ¿no? Pero esta idea de nuevos independientes que llevaron a mujeres más competitivas con un electorado que votó voto femenino, frente a los otros que fueron por candidaturas más conservadoras, creo que ahí hay otra pista súper importante, y yo agregaría ahí, Juli, que pienses, el tema de la polarización. Lo ves tan claro, porque Chile está blanco y negre, por diferentes líneas de división, ¿sí? Bien, tradicionales, nuevos, izquierdas, derechas, interior, centro, ¿sí? Pero yo creo que ahí hay algo cruzado con la polarización que te puede ayudar. Y me encantó esta frase, pero es un poco lapidaria. Hoy Chile no tiene nada. Hoy Chile institucionalmente no tiene aprobada ninguna parte, pero hoy Chile tiene un movimiento, una coalición amigable al género, que está en diferentes instituciones, que han conseguido armar una propuesta en el medio de una crisis política sin precedente, en el medio de una coyuntura crítica, como tú bien le dices, y entonces, claro, a mí ahí me gustaría preguntarte más, porque tú eres más la conocedora, ¿no? De por qué tú no crees que esta convención puede aprobar una reforma, o sea, incluir en la constitución la paridad horizontal, vertical, transversal, que necesita Chile, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un elemento en los desafíos, ¿no? De por qué tú estás pensando que no sería posible incluir esas reformas que necesita Chile para la estabilidad democrática, porque evidentemente la inclusión es una demanda de gobernabilidad democrática hoy en Chile. Entonces, nada, felicitarte, tengo muchas cosas apuntadas, pero en enhorabuena por la investigación que están desarrollando, y ya quiero leer ese libro, urgentemente. Tan, 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 paper convertido en libro en dos minutos. Muchas gracias, Flavia. Ahora te escuchamos, Tomás, y estamos a 20 minutos de cerrar este, este, esta sesión. Tomás. Gracias, Guadalupe. Felicitaciones, Juli y Javier, por el paper, como ya decían varias, Jiménez y Flavia, sobre todo, yo le veía también demasiadas puntas interesantes, entonces, este, yo lo abría para, para paper, pero como, como Flavia te armó el libro, entonces, de repente, igual será alguna combinación de las dos cosas, ¿no? Y creo que, creo que se nota que están entrando en un, en un tema, y, 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 yo no sé si les encontré seis, pero, seis ideas, pero, pero, digamos, tres, cuatro seguramente me parece que, que hay ahí, entonces, creo que, creo que, eh, lo pueden aprovechar, digamos, como, como un trabajo de base para, para, para expandiendo en, en los diferentes aspectos, ¿no? Entonces, quería detenerme solo, solo con uno para, para no robar más tiempo, que tiene que ver con el tema de la selección de las candidaturas, ¿no? Y, y, y la decisión, y esto que ustedes comentan sobre que las famosas listas de independientes, que además son mayoritariamente de, de, de centro izquierda, izquierda, si quieres, eh, tienen más candidatas, digamos, ¿no? Y, 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 básicamente, llevaron más, más mujeres, ¿no? Y, y si uno mira otros niveles, entonces, a nivel municipal, local, por ejemplo, la, 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 digamos, la, la, la derecha tradicionalmente lleva mucho más mujeres de, que la centro izquierda, y más o menos como, como las candidaturas independientes, eh, si es que eso existe, ¿no? Entonces, ahí me surgía la duda, digamos, ¿hay algo como una especie de estrategias multinivel, o que la derecha, digamos, colocar a las, las mujeres más candidatas a nivel, digamos, municipal, local, y, 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 digamos, hay esta cuestión, digamos, ¿dónde está el poder? Ahí hay, eh, más hombres y, y, y viceversa, eh, digamos, si, si, si se puede pensar eso desde, eh, desde esa lógica, y también en el lado, digamos, de las listas independientes, ¿no? Y ese, ese, digamos, ¿no? De manera de, de agrupar las candidaturas independientes, de alguna manera, si sabemos algo de esas, de si hubo algún proceso de selección de candidaturas, o son simplemente como, no, medio como inorgánicamente surgidas, digamos, desde los liderazgos sociales, desde los territorios, la, la, digamos, las, las protestas, eh, medioambientales, y, y, y demás, ¿no? Eh, y la, la, la última cosa tiene que ver con, digamos, en el paper, tal como presentan, y evidentemente, eh, no, no es, digamos, el espacio necesariamente, pero hay alguna, digamos, la evidencia que usted tiene es más, más indirecta, ¿no? Es, mira, acá están los números, y básicamente eso muestra que los, los actores, las dos coaliciones tradicionales, metieron mucho menos mujeres, ¿no? Hay alguna, digamos, este, evidencia más primaria, si se quiere, de, se puede, digamos, hablar con ellos, eh, eh, ¿no? Averiguar qué es lo que estaban pensando, digamos, y cómo se justifican para, para ellos, o simplemente, digamos, es más de lo mismo y viene de, viene de atrás, eh, hubo algún proceso de reflexión, digamos, desde estos actores sobre la, la baja presencia de la, de las mujeres, eh, y, y si es que de repente, ¿no? Estos actores como más tradicionales, la centro derecha a derecha y la centro izquierda, están pensando el proceso como de renovación que hubo mucho en este contexto, desde, más desde una lógica regional, más desde una lógica etaria, frente, digamos, a esta, eh, lógica, digamos, más por, por género, ¿no? Y una nota a pie, eh, que me quede como pensando con el tema, lo que mencionaste, el tema de las cabezas de, de listas, y tú decías, bueno, igual se vota por nombre, o por persona, entonces, hay alguna manera, digamos, ¿no? Es muy difícil, contrafactivamente, pero pensarlo, si es que las mujeres no hubieran liderado las listas, si es que los resultados hubieran sido iguales, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo reflexionan sobre eso, o si hay algún tipo de evidencia, eh, o cómo, cómo simplemente, este, lo están, lo están interpretando, si es que hay manera de, de pensarlo. Así que, felicitaciones nuevamente, y estamos pendientes de lo que, de lo que sale de este proyecto. Muchas gracias, además, ahora escuchamos a Luciana Morique. Hola, buenas noches, a todos y a todas, un gusto saludarte, Julieta, y mis dos preguntas van a ser cortas para no llevar tiempo. Una es sobre, eh, las mujeres competitivas, que mencionaste dos veces, esa, esa categoría, en tu exposición, y también está varias veces en el paper, entonces, si pudieras profundizar, porque muchas veces sucede, ¿no? Que los partidos terminan eligiendo perfiles de mujeres que son mediáticas, famosas, o que, bueno, responden a otros intereses y no necesariamente, eh, representan a, a nuestra bandera. Eh, y la otra, a modo ya personal, aprovechar que estás acá para preguntarte si esta reforma también tiene intenciones de, de cuestionar el presupuesto nacional con perspectiva de género, o sea, alguna propuesta relacionada justamente con financiamiento, o con presupuesto asignado a las mujeres, género y diversidades. Gracias. Gracias, Luciana. Ahora sí, por último, eh, los comentarios de Jimena León. Hola, buenas tardes a todos, doctora. Eh, primero la saludo con gusto a usted y al equipo del Observatorio Reforma. Siempre es un gusto escucharla, leerle, y compartir este espacio con todos ustedes. Eh, yo voy a tratar de ser muy breve, eh, comparto mucho de lo que ya dijeron aquí. Me encanta la idea de que esto se, se, se haga un libro. Y en ese sentido, eh, yo nada más, eh, a mí me llamó muchísimo la atención en el texto. Eh, esta parte que usted dice, eh, o que implica usted y la, la, la maestra Javiera, eh, que las mujeres como, que fueron elegidas, no llegaron, digamos, de de la coalición o de los partidos más tradicionales. Eh, a mí me interesaría muchísimo saber si, eh, conoces, no sé, usted, las, las trayectorias de estas mujeres, si habían sido militantes, si habían sido candidatas, o si, o si llegan de otro espacio, digamos, que, que podríamos pensar, eh, pues, no sé, podrían quizá alterar un poco lo que se esperaría de, de que elegirle, o bueno, que, que, que genere la nueva convención. Eh, sobre, sobre lo que falta, digamos, en términos como, como de la cuota, o sea, yo tengo entendido que además de la cuota, y la, la paridad en la convención, no, no hay en Chile, digamos, otros mecanismos de inclusión, o, o incluso otras, eh, leyes que prevean, eh, incluso términos de, relacionados al género. Entonces, eh, me, me pregunto más bien si usted ve factible que en la convención estos temas se retomen, se incluyan a diferentes niveles, en las candidaturas plurinominales, eh, que se avance hacia lo que, no sé, en México llamamos paridad horizontal, sobre todo ahora que se eligen las gobernaciones, las, eh, y las alcaldías, y, si, eh, más bien, cree que se pueda cambiar, digamos, de fondo, eh, el diseño del sistema político, o, si esperamos que se adecúen estas cosas, a, a, dentro de, de, de la constitución, pero no necesariamente cambiando el sistema político, solo, como, repensando la manera de incluir a las mujeres en este, eh, eh, sistema, que, eh, hasta donde yo alcanzo a leer, eh, siendo que hay, 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 hay partes del texto en las que nos indican ustedes que está un poco como deslegitimado, ¿no? Eh, que, que desde el diseño ha, han parado parámetros de, de exclusión muy, muy, muy marcados, no solo con las mujeres, pero en este caso estamos hablando de eso. Entonces, eh, vale, esas son mis, mis comentarios y un par de preguntas chiquitas. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena, y ahora sí, a diez minutos de terminar esta sesión, eh, de nuevo tienes el micrófono, Julieta, más, más que reacciones a cada uno, eh, de los comentarios y preguntas que te acaban de hacer, las palabras finales de, de cierre, eh, para esta sesión tan rica, tan interesante, la verdad es que estamos muy contentos, la doctora Flavia y yo, de esta, eh, participación, eh, tan, tan activa, esperamos que se mantenga en las próximas sesiones, y sin más, pues, ahora sí, te escuchamos, Julieta. Muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias, Cristian, Karen, Julio César, Erika, Flavia, Tom, Luciana, y, ay, no, no, está alguien más que vergonzado, y Jimena, eh, eh, por, por todos los comentarios, eh, a ver, voy a, voy a responder dos cosas nomás, por, por tema de tiempo, eh, yo creo que sí va a quedar paridad horizontal, paridad vertical, lo que no va a quedar es la ley en la Constitución, eso es materia de legislación, yo, por ejemplo, estoy bastante en contra de que ahora está todo el mundo pensando en, bueno, cómo, cómo que la corrección sea flexible, ojalá no necesitemos corregir, ojalá podemos pensar otro sistema electoral que no necesite una corrección, ¿no? Digamos, esto fue un sistema, eh, fue lo que se pudo conseguir, los votos que se consiguieron para este sistema, para esta elección, pero yo no me casaría necesariamente con una corrección salida, yo creo que se puede pensar algo mejor, y la Constitución tiene que quedar paridad horizontal, tiene que dar paridad vertical, tiene que dar paridad transversal, sin, sin ninguna duda, pero no va a quedar el detalle de esto. Esto de las mujeres competitivas, bueno, en Chile hay una larga historia con el binominal, donde solamente ganaban, ¿no? Dos personas por distrito, y las listas eran, ¿no? Eran de dos o tres, máximo tres. Entonces, en general llevaban un buen candidato, casi siempre hombre, y dos o tres de relleno, ya se decía galleta, ¿no? Para rellenar la lista. La lógica esa imperó también en la cuota de dos mil diecisiete, muchas mujeres fueron relleno, y una forma de verlas esto, es que no abrían ni cuenta corriente, no tuvieron ni dos pesos para hacer un cartel, ¿no? Entonces, el financiamiento demuestra que muchas fueron para inscribir la lista, ¿no? Para ganar, ¿no? Ahora, yo creo que el encabezamiento no se puede entender igual sin la paridad de salida, yo creo que es la paridad de salida, ¿no? La seguridad que iba a haber mujeres electas, la que te obliga a buscar mujeres competitivas. Me parece que viene más por ahí la mano, y eso, bueno, es un poco más difícil de comparar, porque no hay muchos sistemas que tengan esta corrección al final. Tom, totalmente de acuerdo con lo de derecha e izquierda, de hecho en concejales no hay cuotas, pero en estas elecciones que fueron concurrentes con la de convención se eligieron más mujeres, igual pocas, pero pareciera haber algún tipo de contagio, de efecto, de mini derrame, ¿no? De haber votado, de haber tantas mujeres en convencional y elegir mujeres para para concejal. Ahora, no hubo ninguna reflexión porque después de la elección tuvieron 48 horas para cerrar las listas para las primarias presidenciales, así que es como, piensen que estamos como en un infarto atrás del otro, ¿no? Elección, primarias, este, ahora el cierre de listas es el, no sé si el 21 o el 23, entonces no, hay cero momento para reflexionar sobre nada. Y me súper interesa lo de Erika, es lo que estoy pensando ahora, viene de la mano también con lo de Flavia y de flexibilidad. A mí la flexibilidad, como flexibilidad sola, me preocupa porque eso es judicialización de la política y dependes de tener un juez o una jueza con perspectiva de género que falle de esa forma. Yo creo que la constitución tiene que quedar mucho más claro porque si no es medio una tómbola. Alguien, estoy pensando en el caso de Ciudad Futura, en Santa Fe, ¿no? La lista de mujeres que fue bajada porque no cumplía con el porcentaje de hombres, a pesar de que uno podría haber fallado a favor del grupo históricamente discriminado y desavantajado, si entendemos la paridad flexible, pero también podés no fallar así. Por eso me agarra así como más la obsesión de que creo que esto tiene que quedar de alguna manera en la constitución para no tener que confiar en el criterio del tribunal de turno. Estoy de acuerdo con él y que a mí también me preocupa el binarismo, no tanto con el tema trans, porque eso está resuelto con la ley de identidad de género, y si vos anotás a la persona con el género que dice la cédula, pero si tenés un género X, ahí se te complicó. Y además porque, al menos a mí personalmente, me parece que no sería justo que después de tantos años de lucha la paridad se transforme en un hecho para las mujeres. Entonces, mi idea de paridad es entenderla como al menos un 50% de mujeres. Y eso te deja lugar para incluir género fluide y para incluir otras identidades. Yo no lo veo tanto tensionado con el tema orientación sexual, lo veo más tensionado con el tema de identidad de género fluido, pero también con el tema de tensión de poner este techo a las mujeres. Y si ahí lo pensamos con lógica de cuota, las cuotas en realidad siempre fueron un piso, siempre estuvieron pensadas como piso y siempre funcionaron como techo. Fueron pocos casos en los cuales esta idea de cuota como piso funcionó como piso, en general funcionó como techo. Cumplís justo con lo que te dice la normativa. Pero yo creo que eso hay que repensarlo. A mí también me incomoda no solo la rigidez, sino también, bueno, confiar en una flexibilidad que depende de judicializaciones particulares de casos. Estaría bueno, ojalá, pensar algún sistema un poco más robusto en ese sentido y que no sea tan susceptible de verse interpretado de maneras diversas. Y lo digo porque fue lo que nos pasó con la paridad. Nosotros poníamos encabezamiento de mujeres y después alternancia sucesiva. Si vos tenés una lista impar, eso implicaba que tenías una mujer más, porque la mujer encabezaba. ¿Cómo lo entendió el Cervel? Lo entendió que podías tener un hombre más siempre que no estuviera encabezando. A pesar de que las dos condiciones eran claras y la única forma de cumplir la segunda cumpliendo la primera era teniendo una mujer más. Y sin embargo, como la ley no decía explícitamente, eso implica que en el caso impar por leyes básicas de la aritmética, esto es una mujer más, hubo algunas listas que tuvieron un hombre más. Entonces, como el que se quema con leche ve una vaca y llora, yo creo que hay que pensarlo mucho mejor esto. Yo creo también que las normas tienen que ser flexibles, pero no me encomendaría a san flexibilidad, porque al menos me da la impresión que la experiencia hasta este momento ha sido que no necesariamente se falla para el lado de solucionar las discriminaciones históricas. Pero bueno, Erika, igual fascinada con seguir charlando este tema, porque también estoy muy preocupada por estas cosas. Muchísimas, muchísimas gracias, Julieta, por tus reacciones y comentarios. Creo que ha sido una sesión súper productiva, súper participativa, tanto de quienes nos acompañan aquí en el aula, como de las preguntas de la gente que siguió la transmisión. A nombre de Flavia y mí, obviamente, les agradecemos a todos, a todas, a todes. Y los esperamos en la siguiente sesión, ya lo saben, el lunes 6 de septiembre. Aprovecho también para invitarles a revisar, igual desde la cuenta del Twitter, del Observatorio de Reformas o del Instituto, para que sigan, se involucren y participen en las actividades que estamos realizando en este arranque de semestre. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.